Yo me estoy conectando, envíame una foto ya ¿Por qué me estás provocando? Envíamela al WhatsApp Y yo me estoy conectando Te veo en línea más Si tú también la aprendo No apagues la luz, da tu recámara Sorprendeme, prende la cámara Quítate tú, quítate la sábana Estoy entre tú y yo No apagues la luz, da tu recámara Sorprendeme, prende la cámara Quítate tú, quítate la sábana Estoy entre tú y yo Tómate un selfie, una foto Sube el video, baby, ¿qué me tienes loco? A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo Vamos a entretenernos Tómate un selfie, una foto Sube el video, baby, ¿qué me tienes loco? A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo Vamos a entretenernos Baby, no hay lo juguemos Hacemos todo lo que queremos En la noche escondida nos vemos Sin ropa lo hacemos Siempre nos vamos a los extremos A la misma hora repetiremos En la calle huiciosa Conmigo hace miles de goza La baby en vez de maliciosa En cámara posa Con el perreo y se lo goza En privado ella es peligrosa R.K.M. No apagues la luz de tu recámara Sorprenderme, prende la cámara Quítate tú, quita la sábana Estoy entre tú y yo No apagues la luz de tu recámara Sorprenderme, prende la cámara Quítate tú, quita la sábana Estoy entre tú y yo Tómate un selfie, una foto Sube el video, baby, que me tienes loco A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo Vamos a entretenernos Tómate un selfie, una foto Sube el video, baby, que me tienes loco A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo Vamos a entretenernos Siempre a solas nos vemos Así nos entretenemos Corre la vía, juguemos Hoy vamos a los extremos No apagues la luz de tu recámara Sorprenderme, prende la cámara Quítate tú, quita la sábana Estoy entre tú y yo No apagues la luz de tu recámara Sorprenderme, prende la cámara Quítate tú, quita la sábana Estoy entre tú y yo Tómate un selfie, una foto Sube el video, baby, que me tienes loco A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo Vamos a entretenernos Tómate un selfie, una foto Sube el video, baby, que me tienes loco A mí me gusta cómo mueves tu cuerpo Vamos a entretenernos Corre la vía, juguemos Hoy vamos a entretenernos Hoy vamos a entretenernos Hoy vamos a entretenernos Cerro preso de características Sube el video 825 Huy o porOTINRO Conexs desertices En 총 325 J contrasez Conexs En la Telewear Juntos Bajo En el Libertadio